A la gente le gustó mucho, a quien la ha escuchado, pues... Esto se llama Lili, tal vez no la conozcan, pero sus papás sí, o una niña. La gente le gustó mucho, a quien le gustó mucho, a quien le gustó mucho, a quien le gustó mucho. La gente le gustó mucho, a quien le gustó mucho, a quien le gustó mucho, a quien le gustó mucho. La gente le gustó mucho, a quien le gustó mucho, a quien le gustó mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!